Ahí murió el Fendal Ahora creo que vuelen más alto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las aventuras de Atelier en Skyrim Estamos en el pueblo del Fendal, que lo vine a recuperar Y aprovechando que estábamos aquí, dije, vamos a hacer algunas misiones Tenemos que recuperar el azote de ortigas, así que le dije Fendal Sácate la ropa No sé por qué, le di un collar y se sacó todo También lo llevé para que le vea a la Camila A la Cami A la final le ayudé, supuestamente, y me lo llevé No permitas que mi hermana haga ninguna estupidez Ahí, saluda No sea tímido En el comercio de cauce boscoso encontrarás Avalorios, vagatelas Y esa clase de co... He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Riften Quizá me una a ellos Esos son los que ya murieron por los vampiros Necesitaba flechas, así que le fui a buscar al herrero Que no, no madruga para trabajar ¿Puedo ayudarte? Bravísimo En un mundo de necios, tú destacas entre la multitud Toma, coge esto como pequeña muestra de mi amistad Y me da agua miel Bueno, no sé si me insultó o me halagó Pero me dio cervecita, así que Lo que necesites Por Izmir, si algo es simple y resistente Yo puedo forjarlo Estuve aquí como una hora esperando que termine de desayunar Prepárate para tener problemas No es cuestión de tiempo ¿Vamos un vistazo? En el camino hay algunas minas El Pendle nunca desaprovecha la oportunidad He dicho que tenemos a alguien buscando guardia afuera Y no te olvides de la trampa de rocas que hemos colocado Ya se murió, ya Deja de preocuparte, que es calma ¿Qué le queda viendo? Ya, muerto Y un pobre nórdico Que murió aplastado, pero creo que borracho también Yo voy a mirar por aquí Salió volando Yo sí, Pendle sí, viste Ya somos fuertes ya Comprarme una isla ¿Qué tan buena es la vida de los bandidos? Has elegido un mal momento para perder Muerto gatito Y están los tesoros de los bandidos Que incluía una voz parlanchina Una mano nueva toca la luz Y así, ¿dónde? ¿dónde? Atiende Escúchame y obedece Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo Una oscuridad que tú destruirás ¿Qué yo? Lleva mi luz al monte Kilre Y serás quien porte a mi radiante pureza Ya La mina muy completa tenía forja Sitio para pescar Materiales Comida Así como para vivir aquí Así como para vivir aquí ¡Suscríbete! Ya con todos los bandidos muertos dije vamos a pescar. En el camino allá al azote de ortigas está otra vez el pueblito este, el Hegel destruido por dragones, dios mío. Se recibe con cadáveres calcinados. Ahora está lleno de bandidos. Y él está muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí recuerdos de cuando el dragón me cacheteó. De ahí yo iba bien. El dragón me cacheteó. ¡Gracias! Eso no me había pasado nunca. Como olvidarlo. ¿Hay alguien ahí? Ahora te tengo. ¡Aquí estás! No podrás, Juan Reino. Será mucho valor. Me las vas a pagar. Aquí no sabía cómo dar la vuelta. Si Fendal no te mueras. Eso, lanza rayos, defiéndete. Ahí me distraje con un cadáver calcinado. No sé a dónde pretendía llegar, pero... Ahí murió. Ya no había nada, así que nos fuimos. Y empecé a escuchar como un martillo así. Pero no había nada. Y de pronto aparecieron un montón de brujas. Con sus escuditos mágicos. ¡Ríndete ahora que estás a tiempo! Ríndete ahora que estás a tiempo. ¡No! 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 Qué violento señora Seguimos subiendo, hay más brujas y hace más frío Pelea de rayas entre los dos Terminó electrocutada Bien hecho Ya tenía mucho frío, ya estaba viendo azul Entonces vi una fogata y fui directo hacia ella No sabía por qué sonaba como guerra Me faltaba la bruja cuervo principal Ahí murió, carbonizada Con frío no se puede abrir bien las cerraduras Así no se mueve Dije aún tengo 15, sí lo logro Ahí está el azote de hortigas Y hay un montón de ingredientes raros Y malévolos Y un bichito verde Muerto Entonces para no darme la vuelta Quería ver si podía bajar por aquí Así por aquí no Por aquí se ve seguro Así me muero Casi me muero del susto Pero no sabía ni que me atacó Ni así buscando Creo que era una trampa Y ya empezó una tormenta Así que tenía que bajar rápido Si no me congelo Y ya que estaba regresando a todas feliz Se asoma este y dice Ajá Asesino Tiene movimientos especiales Muérdele lobito Muérdele Y así por qué un asesino Lo malo es que no dan la armadura Como en Morrowind Solo te dejan la nota nomás De que por lo visto Alguien me quiere muerta A la Astrid Jurando que me va a mandar A otro planito astral No Yo soy Fendal ¿Qué pasó? Debe ser culpa de él Ya desde ahí vivo con miedo De que me maten Mientras duermo Y aquí aproveché para subir de nivel Para comer ratita carbonizada Siempre quiero coger esos poderes Pero no tengo magia Solo le pongo aguante Para poder llevar las cosas Y ahí a lo seguro Regresamos al pueblo Y le vamos a abrir la puerta A la casa del Fendal En presencia del Fendal No me dijo nada Así que creo que está de acuerdo Ahí está No está enojado Le saquemos un poco Ha estado súper armado Ha estado súper armado Ha estado súper armado Y por lo visto ha matado un troll Aquí tiene su diario Todas las memorias que hemos vivido Ahí está la grasa del troll que mato Y así, gracias Lo peor es que me llevo un montón de cosas Y él mismo tiene que cargar Ya estábamos de regreso a Carrera Blanca Y me encontré con este Cazador Violento Y despiadado No quiere ser su verdad Y así Si quieres que te mate, te mato Si Si me tumbase y me dejase morir sin más Malacan no estaría satisfecho Tal vez ¿Estás seguro de eso? Si, si, si Si lo dijo con pena No duró ni dos segundos el afán de matarle Él me dio una muerte digna Iba por el Fendal Corre Fendal Regresamos al camino Regresamos al camino Solo que ahora ya no estaba el señor este Estaba un gigante Estaba un gigante Y así, si le gano Si, si le dije YOLO Y el gigante así que te paga No tenía un plan no El plan era correr Terminó conmigo volando Y así donde estoy Entonces ya esto fue personal Aquí vamos a ver como cinco intentos De cómo matar a un gigante Hasta aquí todo iba bien Y en el camino vi que pasaban unos guardias Entonces dije Y me van a ayudar Ahí están los guardias Y pues nadie me ayudó Salieron corriendo Los compañeros no mataban gigantes por aquí Más lo que corrí Ahí dije Creo que me faltan Pociones Preparación Hechizos Entonces le puse veneno paralizante a las flechas Lo malo es que no dura mucho tiempo Eso me dijo a mí no a él Gracias Vendel No hay ni No hay ni No hay ni Y de pronto desapareció Dios ¿Qué pasó? Y si todo está muy calladito Pues parece que se murió de alguna manera Pero el punto es que nunca encontré el cadáver Así que volví a comenzar Ahí murió el Fendal Ahora creo que vuelve más alto Otra vez Qué mala puntería Fendal Le estás dando largo el doble Gigan Ahí otra vez creo que se distrajo Me tocó irlo a buscar Y así quiero mi dedo de gigante Y el Fendal tampoco aparecía Creo que murió Estaba un poco noqueado Si me te ames Me quedé atorada en un árbol Ay, es que ya me morí Ahí se asomó Y de milagro se murió Sí, sí, resbálate Ahí está mi dedo de gigante Morimos como cinco veces Volamos dos veces Pero me quedé feliz Y en el camino me encontré Con una vaquita Que creo que iba a ser la comida del gigante Y se ve a la vaquita huyendo feliz Diciendo gracias Ahí dice comida para gigante Ahí me ve con cara de gratitud La otra amiga vaca Que me está diciendo gracias Ya llegamos al templo Para poder entregar ahí El azote de hortidas Has recuperado ya O yo Bueno, sinceramente No esperaba que regresaras Pero me alegro De que lo hayas hecho Ahora La verdad es que no quiero Tocar esa cosa ¿Crees que podrías Encargarte tú De los siguientes pasos? Ya nada Hay que recurrir a la magia antigua La arboleda del santuario Del brillo de los antiguos Está al este de aquí Tendrás que utilizar El azote de hortidas Para conseguir algo de sabia Tenía razón al oír Que te dirigías A la arboleda Del brillo de los antiguos Así ¿Tú quién eres? Un peregrino Sigo la voz de Kíneres Allá por donde se deja oír He soñado con ver El brillo de los antiguos Durante años ¿Puedo viajar contigo? Prometo no estorbar Dios ¿Ahorita? No, gracias Otro día vengo por ti Lo entiendo Algunos viajes Hay que hacerlos a solas Estaré aquí Si cambias de opinión Si le bota la jarra A la enferma Usivo Que tengas un buen día Camarada Y que mueras Con una espada En las manos Ok No he hecho nada Y bueno Eso ha sido todo En las aventuras de Atalía En Skyrim No se olviden de suscribir Y de darle like A este video Que no hay Aquí Tengo que pagar Con la final Tengo que dormir Aquí No hay No hay Aquí Y no se olviden También Tenemos Atalía Es Tengo que Estoy Comрать ¡Suscríbete al canal!